Se maneja pero muy muy bien y aparte es fanático de Degrano, amo al fútbol, sinceramente es un chiquito que directamente, él da la vida por jugar al fútbol y más el sueño que cumplió ayer, la verdad que yo soy el padre, la verdad no sé, no sé cómo, la verdad no tengo muchas palabras para decir pero estoy muy 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 contento. ¿Cómo comenzó este sueño, esta idea de poder juntarlo con el arquero profesional de Belgrano? Por mi cuñado, por mi cuñado que él se comunica con los jugadores de Belgrano y bueno, y mi hijo iba a la cancha y mi cuñado también va a la cancha y bueno, el sueño de él quería cumplir, verlo a loco a costa y bueno, se dio. Hablando con los chicos de la filial, me decían que se habían encontrado con Lucas en algún encuentro de filial, después lo vieron en un entrenamiento, él se había comprometido y no falló, de hecho les mandó un mensaje él mismo como diciéndole, mira, voy para allá y bueno, si está Axel por ahí nos encontramos con él, más o menos fue así, ¿no? Sí, sí, él tuvo el entrenamiento loco y apenas terminó, ahí nomás se vino y nomás directamente para acá para cumplir el sueño Axel y la verdad lo que hizo, lo que hizo él con Seama, no, la verdad no puedo creer porque lo que me decía también mi cuñado que ya venía, ya venía en camino, que mi hijo, mire, mi hijo fue, él iba a llegar a las cuatro y mi hijo me dice, vamos papá, vamos papá, dice a las tres, quería venirse antes para estar esperando una hora antes ahí en la cancha para esperar al arquero. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Roberto? Once añitos. Once añitos tiene. Y lo vi, lo vi bien, yo acá Rodrigo trae algunos videítos que estamos compartiendo con nuestros oyentes por la multiplataforma, lo vi, lo vi meterle un par de goles, ¿no? Sí, 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 aparte mi hijo es zurdo, aparte sí le pega muy bien, sinceramente le pega muy, sí, muy bien. Se emocionó, ¿no? Me imagino que al ver a su ídolo, que además se tome semejante molestia de agarrar, venirse desde el entrenamiento para acá, tener ese gesto tan lindo, él estaba muy emocionado. Sí, aparte a Pines llegó, a Pines llegó loco a costa, a Pines llegó nomás a la orilla, estaba la orilla de la tela, la orilla del arco, lo vio bajar, o cuando lo vio bajar y cuando vino, ¿qué? Lo levantó, el arquero, lo levantó, el chocho, chocho, o sea, una cosa que no, la verdad yo lo miraba, no podía creer, sinceramente no podía creer. ¿Qué significa para vos como padre? Porque sabemos que con su inconveniente físico los papás por ahí no pegan ojo, ¿no? En la noche y se preocupan y le buscan la vuelta, la manera de solucionar. ¿Qué significa que con este gesto ustedes hayan podido vivir este momento? Y para mí esto fue, para mí lo mejor, que nunca voy a olvidar y bueno, yo por mi hijo voy a hacer lo que sea, él sabe y bueno, y soy muy agradecido de Loco, de mi cuñado y de toda la gente que han ido a verlo a mi hijo, la verdad, no sé cómo agradecerle, la verdad, sinceramente no sé. Hubo un regalo también, ¿no? Les trajo un regalo, Lucas. Sí, les he regalado una remera, un libro de la vida de Begrano, también les firmó la remera de Begrano que llevó mi hijo también. La verdad, sinceramente, como les digo, no se puede olvidar esto. ¿Te dieron ganas de patearle un penal, Roberto? Sí, lo quería llenar de penal, lo quería llenar de penal. Le quería meter igual a los dos manos yo. Bueno, felicitaciones, se te nota muy contento, seguramente que Axel está también así. ¿Cómo está integrada tu familia, Roberto? ¿Mi familia? Sí, ¿cuántos son? Somos tres nomás. Tres. Bueno, y todos muy felices con esta visita de Acosta. Sí, muy, muy feliz, sinceramente, muy, muy feliz. Cuando vio los videos de la mamá también, la verdad, no, estábamos muy emocionados y no podía creer, sinceramente, no podía creer. ¿Ella ve los partidos? ¿Se enganchan los partidos? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Todos, todos, ella ve todos los partidos. Solamente la madre de talleres, pero bueno. ¡Uh, qué problema! Sí, sí, es un buen problema, pero yo y mi hijo somos de Belgrano y de Boca. Y de Boca. Bueno, ahí ya me empezaron a caer peor. Te mando un saludo. Trasladale a Axel un cariño también y qué bueno que muchas veces los futbolistas que parecen estar en otra historia, que parecen tener pocos tiempos para los hinchas, se tomen este ratito para sentir ese cariño, ¿no? Porque en un chiquito de 11 años no hay otra cosa que amor por sus ídolos. Así que seguramente Acosta también se fue muy contento de la visita. Un gran abrazo, Roberto. Muchísimas gracias y muchas gracias por comunicarse conmigo. Y la verdad, gracias. Que lo disfruten. Un abrazo. Roberto Ludueño, el papá de Axel.